...y si hay una curva de estas características, mejor que mejor, ¿no? Mucha participación, el público ha encantado, los participantes también, en lo que desde el Ayuntamiento de la Soporte, con la visita. Sí, estamos muy contentos con la participación y con cómo ha salido el evento. Ha estado todo seguro, todo a control. Y ya queremos seguir desde el Ayuntamiento, mis compañeros y tantos compañeros como yo, queremos seguir apostando por estos eventos en la playa, sobre todo. Seguiremos apostando por empresas como la vuestra, que realmente se ha pasado muy bien y salió todo a pelín de boca. Y nada, desde aquí agradecer a todos los participantes, a los operarios del Ayuntamiento que han montado esto muy bien y en tiempo récord. Y nada, esperarlos el año que viene aquí, que se animen y que vuelvan y que haremos algo, intentaremos dar una vuelta de tuerca a la prueba. Así sea, buenísimo aplauso para el concejal de vos con la ganadora de la distancia larga. No ha sido fácil, como he visto en sus últimos metros, con bastante interés, con bastantes sensaciones que podía pasar cualquier cosa, pero al final van a haber dudas en el que ha llevado el gato de agua. Nada, la verdad que, aunque de fuera parece que está el mar muy bueno, había que... tenía una corriente y había que luchar, pero esto es lo que es, aguas abiertas y nada, a disfrutar. Ha disfrutado mucho en este formato, en el que tenías que salir, volver al agua, ese paso por la arena, y es lo que es difícil. Pues mira, la verdad que sí, yo he venido negada, le decía a Jairo que aquí se le ocurra, eso era lo que sí, pero tiene su punto, es entretenido, y luego pensar que tienes que dar otra vuelta y tú dices, pero bien, me gustó, me gustó mucho. La travesía es muy chula, dura, exigente y con velocidad. Próximo año, ¿tú otra vez en esa tercera edición? Por supuesto, cuente con nosotros. Creo que siempre es un fuerte, un buen hecho de la goza ganadora en la distancia.